Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Tristeza, desolación e impotencia son sentimientos que embargan a familiares de los cuatro policías estatales que continúan privados de su libertad por normalistas en la comunidad de Turicuaro, municipio de Nahuatsen, desde hace 12 días Ahorita ya a estas alturas lo que sentimos es frustración, desesperación obviamente y preocupación por ellos Defraudadas, mi esposo ya tiene 16 años y defraudadas la verdad porque no vemos nada, ni un interés de ellos que los vayan a sacar Preocupada y triste porque realmente nadie nos está brindando ayuda, nadie nos apoya Reunidos en el monumento al policía caído, afuera de la Procuraduría de Justicia Los familiares de los cuatro elementos retenidos desde el 5 de mayo se mostraron preocupados por su salud Sí, pues es que ya son muchos días, mi esposo ya lo oí muy mal, y luego pues cómo los tienen Ya lo oí muy triste Antier, la última vez que me habló El último día que yo hablé con él ya lo escuché, ya muy estresado, ya muy estresados que están Entonces ahorita la situación, no sabemos en sí nada ya, porque desde Antier ya no hemos recibido llamada Ya no contestan el teléfono donde estaban llamando, ya nada Exactamente aquí a un costado del monumento al policía caído, familiares de los cuatro elementos Que siguen retenidos por los normalistas en Taricuaro, de la comunidad de Nahuatl, en Michoacán Piden justicia, a 12 días de que ellos fueron prácticamente secuestrados, aunque no se quiera mencionar esta palabra Ellos se encuentran desesperados ya, sus hijos piden a sus padres, sus esposas a sus esposos y sus madres a sus hijos Ellos se sienten decepcionados de la acción de la justicia Las mujeres hicieron un llamado al gobierno del estado para que los rescate de inmediato Apelar al buen corazón del gobierno, señor gobernador, usted tiene hijos Yo tengo tres hijos pequeños, todos los días me preguntan por su papá Usted es padre de familia, ellos están solos, por favor ya haga algo Les suplicamos, son trabajadores como cualquiera que día a día trabajaba por el bien de Michoacán También apelaron al buen corazón de los normalistas Es que ya me lo traiga porque ya lo quiero ver, que lo extraño mucho Ellos son trabajadores que vengan a agarrar al que quieren, no a los papás y a los demás Les suplico también a los normalistas, nosotros estamos al margen de los conflictos que tienen ellos Somos mamás y padres de familia, que día a día nos ganamos el pan y que estamos trabajando para nuestros hijos Y si tienen buen corazón, ya suéltelos El encargado de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano, Ochoa Pidió a los familiares de los policías retenidos confianza y paciencia Mientras se trabaja en su liberación La petición que yo haría a los familiares de los policías retenidos en Turicuero Sería que tuvieran confianza, que no hemos hecho de lado el asunto Que estamos trabajándolo y que esperamos pronto tengan el encuentro con sus familiares Además de la retención de los policías, los normalistas tienen en su poder más de 64 vehículos Entre autobuses y camiones de empresas comerciales a los que les han saqueado la mercancía Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV